La ceremonia siguió a cabo en el complejo deportivo con una gran asistencia de familias que fueron a abollar a sus pequeños, quienes estuvieron desde muy temprano con el fin de ser parte de la ceremonia que consideró una tradicional epagua, desfile y un partido entre los pequeñitos integrantes de la escuela andina. Y los representantes de la Academia Soccer de Tangna. Sí pues, esperamos bastante tiempo y una de las metas era justamente poder crear una escuela de fútbol infantil y hoy se hizo carne a través de, usted vio todo lo que vinieron hoy día, hay más o menos más de 15 equipos participantes, así que una de las vidas inmensas porque este es el semillero que en el futuro va a seguir dándole vida a la Asociación Andina de Fútbol. Así que, grandemente contento por esta situación y junto a su apoderado, familia, usted vio que hoy día hay cualquier familia acá, así que los agradecimientos para toda la comunidad de Arica y que se sigan sumando porque esto no va a parar acá. Yo creo que en el futuro, aunque ya no seamos dirigentes, esto va a seguir, queremos que siga tirando para que las futuras generaciones se hagan cargo y, por qué no, de futuros dirigentes de la Asociación y así la Asociación tenga vida por mucho tiempo más. Bueno, nosotros como escuela andina ha sido muy gratificante porque siempre habíamos deseado que esto se hiciera acá en esta liga, que pudiera sacar jugadores de esta liga y conformar también la liga de adultos. Entonces, es muy bueno que esta liga se abra al público, a la comunidad, para que empiecen a ingresar chiquitos y vean que el fútbol también empieza desde abajo de la semilla hacia los adultos. Los dirigentes han concordado y también el profesor invitado de Dagnan en que también es importante forjar mejores personas, aparte del tema competitivo. Exacto, este campeonato es más que nada formativo, formativo en el sentido de valores, disciplina, el compañerismo, el trabajar en equipo. Eso es lo que más se ha recalcado para este campeonato, el unir, ¿cómo se llama? Pueblo y que todo sea abierto, porque en una comunidad donde todos puedan participar, sean hombres, mujeres, TV, yo en la escuela tengo niñitas acá jugando en la serie, entonces está abierto a todos, a los que quieran participar, está abierto este campeonato. Y como usted dice, estamos esperando que no solamente sea en algo competitivo, sino que más que nada formativo. El certamen considera cinco categorías, de cuatro a seis años, de seis a ocho, de ocho a diez, de diez a doce y de doce a catorce años. Al finalizar se premiará no solo al mejor del certamen, sino que a aquellas representaciones que haya mostrado valores como solidaridad como equipo y hacia sus rivales, en que de por medio estén el respeto y normas elementales de educación. Hasta aquí las informaciones por este día. Agradecemos su sintonía y les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.